Bueno, mirad, acabo de cortar una caña de lomo, lo he ido cortando a mi manera, ¿vale? Y ahora voy a hacer unos, como si fueran, redonditos de jamón y queso relleno en estos filetes de lomo y os explico. Vale, creo que lo veis, tengo el lomo abajo, el jamón dulce encima y el queso, ¿vale? Lo estoy haciendo encima del mármol, que está limpio y es donde mejor me va porque no se me pega tanto, ¿vale? Ahora los voy poniendo en un plato que tengo aquí, luego los cerraré con un palillo, cuando los tenga todos os enseño. Vale, otro. Y al plato. Para que veáis, los tengo aquí. He comprado una, compré ayer, porque hoy es domingo. Una caña de lomo que era bastante anchito, para que así me quede también anchito el corte. Jamón dulce. Ay, tengo que cortar más queso, que me he quedado sin queso. Vale. Otro. Dos, cuatro, seis, siete. Ya tengo siete. Estos son los que son un poquito más estrechos. Pero bueno, me quedo acabando de hacerlos todos y ya os lo enseño en el siguiente paso. Vale, pues aquí están ya los rollitos, ¿veis? Los he cerrado con palillos, mandallentes. Aquí está el aceite calentando y ahora los pasaré por harina y los sellaré y continuamos. Vale, ¿veis? Aquí los estoy sellando ya un poquito. Pues así lo haré con todos, porque al final tengo doce, si no me habéis contado. Y luego ya seguimos con el siguiente proceso de la receta. Vale, ya lo tenemos casi todo sellado y ahora mirad, le voy a echar una cerveza sin alcohol. Y tengo el fuego puesto al cinco, ¿vale? De nueve que tiene mi encimera, pues lo tengo puesto en el cinco. Ahora lo dejaré así flojito hasta que esto vaya reduciendo. De vez en cuando lo iré con una cucharita napando la parte de arriba, por no darle muchas vueltas al lomo, ¿vale? Despacito, despacito. Voy a ir moviendo así, con zigzag.